Nuestros grandes protagonistas de la receta de hoy son nuestros amigos los garbanzos que han sido previamente remojados la noche anterior para luego ser cocinados. Por aquí tenemos la cebolla picadita, pimiento morrón cortado en cuadritos, también contamos con nuestros tomates cherries cortados en cuartos, zanahorias en rodajas pequeñas y no puede faltar nuestro líquido de oro que es el aceite de oliva. Aquí tengo la pimienta que es al gusto de cada quien, también le agregamos unas ramitas de cilantro revisadas y también tenemos la sal. Con nuestra sartén empezamos entonces y le ponemos el aceite de oliva para hacer un delicioso sofrito. Empezamos con la cebolla, el pimiento morrón, la zanahoria, los tomates cherries. Mientras se cocina el sofrito, vamos a poner a la lumbre a nuestras legumbres de hoy, los garbanzos. Mientras todo está ya cocinándose, yo voy picando las hojitas de cilantro y tratamos de cortar bien el manojo de cilantro lo más menudito que podamos. Bueno, nuestros garbanzos ya han hervido y llegó la hora de condimentar de una manera sencilla y empezamos con la pimienta y la sal que lo agregarán al gusto, como les dije anteriormente. Y así como ven ustedes, la sopa no tiene mucha esencia, pero es súper sana, natural y claro, no le puede faltar el aceite de oliva. Y llegó el tiempo de darle una textura a la sopa un tanto distinta. Lo haremos con esta batidora de mano. Si lo quieres más espeso, lo puedes seguir cremando con la batidora. Pero como a mí me gusta que vayan quedando ciertos trocitos de verduras, pues la voy a dejar así, como ustedes pueden observar. Y hablando un tanto de la historia de los garbanzos, es que desde tiempos inmemorables, el garbanzo ha sido un ingrediente esencial en la cocina judía. Originario de Asia Menor, este humilde legumbre ha sido un elemento básico en la dieta judía durante siglos. Pero fue en la Edad Media cuando el garbanzo alcanzó su máxima importancia en la cultura culinaria judía. Especialmente en la cocina cefardí. Más bien también se habla en el libro de Esther, que ella como cuidaba la alimentación kosher, solo aceptaba en el palacio del rey que se le sirvieran comidas a base de garbanzos. De esta rica tradición culinaria nació uno de los platos más emblemáticos de la cocina judía, la sopa de garbanzo. A través de los años, la receta de la sopa de garbanzo se ha transmitido de generación en generación. Se ha adaptado a los gustos y a las necesidades de cada época y lugar. Miren cómo me quedó. Deli, deli, deli para disfrutar de estos días fríos que estamos pasando en invierno. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje culinario a través de la historia y la cultura de la cocina judía. Recordemos que la comida no solo nos alimenta el cuerpo, sino que también nos conecta con nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra comunidad. Te invitamos a que pruebes esta deliciosa sopa de garbanzo en casa y que compartas esta receta con tus seres queridos. Nos encantaría saber cómo te ha salido, así que no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus fotos con nosotros. Y recuerden que en Historias de Cocina, lo kosher y lo sano se unen. Gracias por ver el video.